Mis compañeras de Mujeres Aves son un ejemplo para mí, para que yo también pueda salir adelante. Mi nombre es Apolonia Zurita, soy madre de familia, tengo a mi esposo y tres hijos. Yo me enteré de Mujeres Aves por una compañera que estaba apoyando al centro comunitario. Ella me invitó a una reunión, me dijo, vamos, dice, vamos a una reunión. Y así fue que yo llegué a Mujeres Aves hace dos años, pasadito de dos años. Tengo 20 años con la costura, pero cuando ya entramos a la capacitación de negocios, nuestro negocio, nos enseñaron cómo llevar el plan de nuestro trabajo. Cómo pedir, por ejemplo, al menos yo y mi trabajo, venía y me traía a mis clientes mi trabajo, pero no me dejaban un anticipo. Entonces hasta que yo sacaba el trabajo, lo entregaba y a veces me pagaban, a veces me decían luego te traigo y así. Y entonces muchas veces, a veces de ganar, perdía. Y me daba pena decirle a mis clientes, no, es que déjame el 50% y luego para que yo pueda sacar tu trabajo. Ahí aprendí a tener el valor de decirle a mis clientes que primero necesito el 50% y el otro 50% cuando no entregaba tu trabajo. Y pues yo estoy muy agradecida, he aprendido mucho Mujeres Aves. Tengan esa sensibilidad de poder ayudar y apoyar a otras compañeras mías que también apenas están iniciando y que también por no tener las posibilidades de tener sus herramientas de trabajo o sus insumos, no han podido despegar sus negocios. ¡Gracias!